hola y bienvenidos a este primer jugando al battlefield porque al battlefield al call of duty black ops 2 me lo compré hace poco ya soy 1135 si tremendo vicio y bueno vamos a ver cómo que sale de acá y me esplayaron no ya empezó y no se lo comí hijo de puta vamos a ver como es el reino del revés porque acá está todo al revés eran chinos hijo de cuca vamos a ver dónde donde pensé que había alguien ahí vamos a ver si soy tan bueno como antes en el call of duty mode warfare 3 este juego es muy diferente al mode warfare 3 demasiado demasiado pero cuando digo demasiado es demasiado las armas no tienen la misma precisión que antes no hay las ventajas son muy pocas las que hay sacaron casi todas no sé si en él en el black ops 1 era así también porque no lo jugué y bueno las ventajas no hay muchas ventajas son pocas las ventajas que hay las rachas también son pocas es todo poco acá amenaza detectada a ver si me saco algo o no me saco un carajo hay alguien ahí hay alguien ahí lo agarro por acá no 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 ah tomada tomada hey que pasó me cago todo hijo de puta que pasó me cague todo boludo no concha de tu madre ese negro eh negro puto acá te hablan y me asustó se escucha muy fuerte eso se escucha más fuerte que lo disparo me asustó el gay ya lo tengo que hijo de puta boludo que hijo de puta lo odio boludo lo odio vamos 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 estábamos yendo bien casi ya me sacaba el headstrong que hijo de puta boludo dos me metió dos mirá hijo de puta boludo está un hacker es todo un hacker ¿qué pasa? se eleva se eleva acá estoy acá estoy acá estoy a ver a ver uff 6 nomás 6 nomás soy malísimo pibe antes era mejor el modern warfare 3 me sacaba hasta la mueva ve se mueve fue muy chistoso como cayó ahí después lo pongo en cámara lenta fue muy chistoso ufff hizo no allá hay alguien hijo de puta justo lo vi en el mapa y me iba a dar vuelta justo justo me agarro venga vamos nada me a donde pegó hijo de puta a ver a ver a ver a ver gracias por avisarme porque hey hey donde salió ese hijo de puta vamos a subirme acá y no hay nadie a ver a ver a ver a ver acá que hay que hay que hay que hay quien está acá quien está acá quien está acá campeando y allá te vi pedazo de gay vamos 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 uff hijo de puta me esperó el guacho me esperó la concha de su madre hay ahí arriba no hay ni de acá atrás coordenadas de relámpago 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 que me da puta vamos a ver si me vienen de atrás es malísimo para disparar che me tiraron un PEM y no veo un carajo estoy yendo a ciegas ahí está ahora sí veo vamos a ver hijo de un ciego hijo de puta que malo que soy soy como el león el de Resident Evil está buenísimo tirarse así es muy a lo rápido que malo que soy tengo doce balas nada más tengo un arma una planta de marihuana es ya terminó como puede ser gracias por haber visto este primer gameplay o jugando al Call of Duty Black Ops 2 espero que se haya gustado la verdad estuvo bastante buena voy a seguir subiendo de esto che callate 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 cierra tu boca cierra tu boquita saca moto hijo de puta vamos vamos a putear no, no quiero salir hey boquita callate la boca se repicó se repito nadie habla che son todos unos negros acá son todos unos negros no, nadie habla aguante Maradona 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 oh pelo amor de Dios oh terrorista pelo amor de Dios para de falar Maradona Maradona mejor que Pelé Pelé negro Maradona es mamadó mamadó es viado Maradona es viadín aguante Maradona Pelé mala persona no, no, yo no quiero que empiece la partida bueno, gracias por haberlo visto y Maradona te la puso ayer se metió 5 goles en el orto hijo de puta puta trola chao